Hola que tal a todos y muy buen día. El objetivo del día de hoy va a ser que aprendamos a utilizar una herramienta para la automatización de pruebas en Java. En el mundo del software, cuando nosotros queremos medir la calidad de un software, ya sea para colocarlo en producción, porque realizamos cambios y queremos ver que todavía funciona, o en cosas como por ejemplo calificar un examen parcial, nosotros necesitamos software que nos ayude a ejecutar y probar que nuestro programa esté funcionando de forma correcta. Y dentro de las diversas disciplinas que existen para ejecutar pruebas, como por ejemplo end-to-end testing, integration testing, regression testing, muchas de estas disciplinas se basan en un tipo de prueba en particular, que son las pruebas unitarias. Dentro del mundo de lenguajes de programación, hoy por hoy, uno de los lenguajes que tiene mejor toolkit o mejores herramientas para ejecutar pruebas es Java. Específicamente porque las pruebas unitarias, como se conocen hoy en la mayoría de lenguajes de programación, fueron diseñadas originalmente en Java. Entonces, si ustedes aprenden a ejecutar pruebas unitarias en Java, probablemente ya tienen el conocimiento básico para ejecutarlas en Android, en .NET, en Node, en la tecnología que a ustedes les guste. Porque toda la definición de cómo se ejecutan pruebas unitarias, empezó con la creación del framework JUnit, que hoy en día, su versión más actualizada es la versión 5. Entonces, lo que vamos a hacer es crear un proyecto, ajustarlo para que utilice JUnit 5 con Java 11 y eventualmente demostrar los fundamentos de cómo se crea un programa y posteriormente cómo podemos probar su funcionamiento utilizando JUnit. Entonces, cambio pantalla para que ejecutemos el ejercicio. Voy a iniciar entonces con un proyecto limpio, para lo cual puedo invocar directamente a Maven en la línea de comandos utilizando mvn-archetype-generate. Si no establezco un arquetipo, por defecto Maven se conecta a Maven Central, descarga un listado de arquetipos y me sugiere utilizar Quickstart, el que hemos utilizado en otras ocasiones. Entonces, voy a prepararlo con la última versión del arquetipo, va a ser gt.edu.url el paquete, el nombre sería demo.junit5 la versión snapshot y el paquete gt.edu.url. Y mi proyecto está listo, por lo que vamos a ejecutarlo dentro de un id. En mi caso voy a utilizar IntelliJ, pero podría ser cualquier otro id que ustedes consideren conveniente. Bueno, entonces, aunque Quickstart es un buen comienzo para la mayoría de proyectos Java, en esta ocasión debo de realizar dos ajustes. Primero, voy a subirlo de Java 7 a Java 11. Y segundo, voy a quitar la parte de configuración de plugins, porque quiero que trabaje con la versión de Maven que se encuentra en mi sistema. Ahora bien, si observan el POM XML que se generó, y de hecho es algo que va a pasar en la mayoría de POM XML, resulta ser que ya tienen soporte para JUnit. Java en particular, es un lenguaje que es bastante estricto por naturaleza, y entre las cosas estrictas que se promueven mucho, es que no haya código sin pruebas. Aunque en la práctica esto no se traduce siempre a que todo el código Java tiene pruebas, la mayoría de arquetipos incluyen por defecto JUnit para ejecutar y posibilitar las pruebas unitarias. Ahora bien, este arquetipo, como la mayoría de arquetipos legacy, todavía incluyen JUnit 4, pero vamos a actualizarlo hacia JUnit 5. Dentro de la documentación de JUnit, ustedes van a encontrar que la última versión es JUnit 5, y hacen mucho énfasis en que, contrario a las versiones anteriores de JUnit, ahora JUnit 5 es un software con arquitectura modular, y estos módulos son básicamente tres. La plataforma JUnit, que sirve como estructura para la creación de frameworks de testing, dentro de la máquina virtual de Java. Entonces, aunque ustedes no utilicen Java, podrían utilizar Scala, Kotlin, Clojure, cualquier otro lenguaje de programación, pueden, sobre la plataforma JUnit, crear sus propios frameworks para pruebas unitarias. Y sobre la plataforma JUnit, entonces existe un primer módulo denominado JUnit Jupiter, en el cual se incluyen el modelo de programación y de extensiones, para, ahora sí, crear pruebas unitarias sobre Java como lenguaje de programación, y Java Virtual Machine como entorno de ejecución. Adicional, también se provee un tercer módulo denominado JUnit Vintage, cuyo objetivo es brindarme la posibilidad de ejecutar pruebas para JUnit 3 y JUnit 4, dentro de JUnit 5. Es un módulo de compatibilidad, considerando que JUnit se utiliza bastante dentro del ecosistema, y hay mucho código que no se va a actualizar a JUnit 5. Pero pueden ejecutar las pruebas creadas para JUnit 4, dentro de JUnit 5. Ahora bien, dentro de la misma documentación de JUnit, ustedes pueden encontrar las dependencias que conforman la plataforma JUnit, JUnit Jupiter y JUnit Vintage. En el día de hoy, vamos a utilizar entonces JUnit Jupiter, y acá vamos a encontrar las coordenadas de Maven, las cuales coloco entonces en mi proyecto. Entonces, es por JUnit Jupiter en la versión 5.7.1, por lo que actualizo la dependencia en mi proyecto. Una vez que establezco que se descargue, ya está listo con soporte a JUnit 5 y Java 11. Ahora bien, los proyectos estándar de Maven, que hoy por hoy son el estándar de facto para la creación de proyectos en Java, e incluso en Android, siempre tienen una separación clara de los folders, y eso lo pueden ver dentro de los IDEs de la siguiente forma. Si yo, por ejemplo, exploro el contenido del directorio SRC, primero encontramos el directorio Main, donde vamos a colocar el código principal de mi programa. Entonces, dentro de Main, incluso yo podría mezclar lenguajes de programación, y por defecto se va a encontrar el folder Java, donde inicia la jerarquía de paquetes de mi proyecto. Por otro lado, al mismo nivel que Main, vamos a encontrar un folder denominado Test. Dentro de Test, se ubican entonces, todas aquellas pruebas unitarias de integración Black Box, en resumen, todo aquel software que me ayude a medir la calidad, y el estado actual de mi software. Y dentro de Test, se encuentra un subdirectorio denominado Java, en el cual yo escribo las pruebas unitarias, para el código que está programado en Main. Entonces, los arquetipos de Java, sobre todo el arquetipo Quickstar, siempre genera una clase, la clase principal, y un Test para esta clase principal. Pero noten que, en esta ocasión, Test ya me muestra errores, porque cambié y subí desde JUnit 4, hacia JUnit 5. Entonces, esta clase no la voy a probar el día de hoy, puedo eliminar el Test. Ahora bien, ¿cuál es el ejemplo que vamos a desarrollar? una calculadora, que suele ser el ejemplo popular, para enseñanza de pruebas unitarias. Entonces, creo una clase calculadora, y dentro de la calculadora, empiezo a programar las operaciones, que van a ser las operaciones aritméticas. Sumar dos números, restar dos números, multiplicar, y dividir. Solo cambio el operador aritmético, restar, multiplicar, y dividir. Y con esto tengo, una clase calculadora. Recuerden, la clase me sirve para crear instancias. Cuando estamos aprendiendo a programar, generalmente, no creamos pruebas unitarias. Lo que hacemos es, hacer una prueba de la siguiente forma. Yo creo una instancia de calculador, y una vez he creado la calculadora, pruebo un primer resultado. Y digo, ¿qué pasaría si, desde calculadora, yo sumo, 5 y 5. Entonces, imprimo el resultado, para ver si todo está bien. Entonces, vengo, hago clic, y digo, 5 más 5 es 10. Mi programa está bien. Ahora bien, mientras más crece el programa, resulta ser que, ejecutar las pruebas, con system.out.println. Primero, es difícil. Segundo, empezamos a llenar de system.out.println, entonces, ya tenemos que estar pendiente, de la salida, en la terminal, para ver si el programa, se está comportando, adecuadamente. Entonces, lo que correspondería, cuando ya nos volvemos pros, es bueno, quito el println, y entonces, establezco puntos de depuración. Entonces, pongo un punto de depuración acá, y en lugar de ejecutar el programa, lo depuro. Entonces, ya veo que el valor de calculadora, es una instancia, y al ejecutar la operación, resultado, obtiene como valor, 10. Esta sería la segunda forma, la forma pro. Sin embargo, para permitirnos, realmente, llevar una gestión, de calidad correcta, del código, nosotros tenemos que, automatizar este paso. Y quiero que noten, lo siguiente en el código. Cuando nosotros, realizamos una prueba, siempre hacemos, una comparación, entre el resultado obtenido, y el resultado esperado. ¿A qué me refiero con esto? Yo, en esta parte del código, ejecuto la operación, y, espero, que al sumar, 5 y 5, obtenga como, el resultado 10. Si extrapolamos, esta afirmación, que yo acabo de decir, de hecho, la mayoría de las veces, que nosotros probamos código, ejecutamos una rutina, obteniendo un resultado, y comparando ese resultado, obtenido, con alguna, expectativa, o resultado esperado, que nosotros, ya tengamos previamente. Y, JUnit, trabaja sobre, ese concepto, resultados obtenidos, versus, resultados esperados. Vamos a crear, entonces, una primera prueba. Las convenciones de nombrado, establecen, que para cada clase, que yo vaya a aprobar, yo debo de crear, una clase de prueba, porque, dentro de lenguajes de programación, orientados a objetos, como Java, la clase, es la unidad organizacional. Si mi clase, se llama calculador, la convención, sería que, yo utilice, el nombre de la clase, junto al sufijo test. Dentro del sufijo test, entonces, yo puedo, crear métodos, que codifiquen, el resultado obtenido, versus, el esperado. Por ejemplo, yo crearía un método, denominado, probar suma. Y, dentro de probar suma, entonces, yo debo decir, cuál es el resultado esperado, debo, ejecutar, y obtener. Y, por último, comparar, esperado, versus, obtenido. Entonces, mi resultado esperado, podría ser, por ejemplo, un, 25. Entonces, yo debo de, ejecutar, y obtener, una instancia. Entonces, yo declaro, una calculadora, nuevamente. y, mi resultado, obtenir, es igual, a, sumar, en calculadora, 5 y 20, por ejemplo. Y, como son double, los debo de colocar, decimal, calculadora, punto, sumar. Listo. 5 y 20, se están sumando. Y acá, es donde entra, entonces, JUnit. Para convertir, esta clase, en una prueba unitaria, yo utilizo, anotaciones. Las anotaciones, en Java, como he mencionado, en otras ocasiones, no son más, que colocarle, un post-it, o colocarle, una pequeña guía, a mi código. Entonces, yo podría decir, arroba test, para que considere, esto como un test, de prueba. Y, por último, yo tengo que comparar, esperado, versus obtenido. Y para eso, utilizo, los assets. Los assets, son clases especiales, que se encuentran, dentro de, los paquetes, de JUnit. Entonces, yo digo, assertions, punto, hacer, equals, o afirmar, que son iguales, el esperado, versus el, obtenido. Y, para que el código, quede más legible, se suele utilizar, un importe estático, porque todos estos, son miembros estáticos, dentro de, la clase assertions. Entonces, el test, se lee así, yo tengo un resultado, esperado, ejecuto, y obtengo, una instancia, y por último, envío entonces, a comparar, esperado, versus obtenido. Y ejecutamos el test. Si el test, está bien, noten que, mi nide, de una vez, se integró, y me da, los resultados, del test, que, al sumar, 5 y 20, esperado, y obtenido, coincidieron, pero, si fuera, por ejemplo, 25, y vuelvo a ejecutar, el test, se me informa, que, se esperaba, un resultado, 25, pero, el actual, es 30, en el método, probar suma, entonces, mi id, que en este caso, es, intel, intel y jide, de una vez, se integra, sobre, junit, para que, yo pueda, escribir, las pruebas, unitarias, y algo, que es bien, interesante, es que, si utilizan, maven, como el gestor, de proyectos, maven, también, tiene, integración inmediata, con, junit, entonces, si ejecuto, mvn, clean package, por defecto, maven, va, a ejecutar, las pruebas, entonces, en este caso, maven, ya está, ejecutando, las pruebas, y, lo que me falta, es, incluir, la prueba test, dentro de maven, ahora bien, como lo incluyo, dentro de maven, dentro de, las configuraciones, yo debo, de preparar, el proyecto, para que, ejecute, las pruebas, unitarias, entonces, dentro de la construcción, específicamente, dentro de la sección, build, yo debo, de colocar, un plugin, en particular, este plugin, se conoce, como, el plugin, maven, surefire, plugin, y a surefire, le digo, que, ejecute, las pruebas, para, junit, jupiter engine, el único requisito, es que coincida, en las versiones, entre, junit, jupiter engine, de surefire, y jupiter engine, en las dependencias, de mi código, entonces, procedo a compilar, nuevamente, y noten, que cuando, se integró, maven, descarga, las dependencias, y me dice, que, hay un test, que no pasa, porque, se esperaba, 25, y el resultado, es 30, pero, si corrijo, el test, y yo digo, mi código, estaba mal, nuevamente, lo vuelvo, a bajar, a 20, ejecuto, nuevamente, maven, y me dice, que el código, es exitoso, y la prueba, que era calculadora, test, paso, entonces, con esto, tenemos, la primera parte, para, aprender a utilizar, JUnit,